Pues la verdad es que hemos tenido un verano bastante satisfactorio porque hicimos una apuesta por retomar la cultura y como hacemos habitualmente en esta época estival de sacar el teatro a la calle, pues como digo, manteniendo las mismas medidas de seguridad por el COVID, hemos podido disfrutar de toda la programación cultural que viene siendo habitual en los veranos en Aracena. Hemos contado con el espectáculo de Huellas, con la Noche Blanca y a todo eso se le han unido conciertos de las dos bandas de Aracena, tanto la Banda Municipal de Música como la Banda de Corneta, hemos tenido las semanas culturales en las aldeas, hemos tenido espectáculos en la Plaza de Toro, hemos contado con un concierto de Laura Gallego. Por fin hemos podido arrancar con el primer festival de blues en Aracena, un proyecto que se quedó el año pasado a las puertas de salir porque cuando nos sobrevino esta pandemia, bueno, y ha sido, aunque ha sido un arranque muy tímido para las pretensiones que se tenía para con este festival, yo creo que podemos estar muy satisfechos con los resultados, ¿no? Como digo, una apuesta importante por la cultura, manteniendo nuestra música, la muestra de música antigua, es decir, toda una programación que se ha cuidado mucho, se han cuidado mucho las medidas de seguridad y a la vista está que se han podido realizar con total tranquilidad y con una muy buena afluencia de público. Este año también hemos dado un salto diferente con nuestro cine de verano, hicimos una apuesta por el cine comercial y la verdad es que ha tenido muy buena acogida en Aracena, los datos han sido prácticamente los mismos de los últimos años y lo que sí que está claro es que en Aracena lo que más gusta al público son las películas infantiles que son las que más público atraen, ¿no? Entonces yo creo que podemos estar satisfechos de que la cultura, bueno, pues ha tenido su espacio, se han podido realizar, como digo, incluyendo las semanas culturales de las aldeas, todo el mundo ha tenido un amplio abanico de actividades y ha disfrutado de lo que ha querido, insisto, en nuestras calles, en nuestras plazas, en las plazas tan maravillosas de las aldeas y con esa ilusión y con esas ganas pues arrancamos el otoño cultural. El verano nos deja un buen balance en cuanto a cultura y en otoño la oferta continuará en el Teatro Sierra de Aracena a partir del mes de octubre. Vamos a seguir un poco cautos e iremos sacando la programación de momento mes a mes, vamos a avanzar una programación en el mes de octubre que como es habitual, bueno, pues arranca con la mayoría de actividades de producción local. Contaremos con un espectáculo de mujeres a cena, yerma, también podremos visualizar el trabajo que se vino realizando durante todo el curso anterior en el Aula Municipal de Teatro, y podremos visualizar ese vídeo con esos esqués tan maravillosos. También contaremos con un espectáculo del Coro Aretiena, e incluimos ya un espectáculo de la Red Andaluza. Como digo, es intentar empezar con esta normalidad, insistiendo en que las medidas de seguridad se cumplen. Ahora también que desde la Junta de Andalucía se amplían un poquito más esos aforos. Nosotros en ese sentido seremos un poquito más cautos e iremos poco a poco ampliando ese aforo y, como digo, cumpliendo con todas esas medidas de seguridad. Programación cultural que hoy echa a andar con verso adentro toda una semana en torno a la cultura literaria. Antes de arrancar, que me he saltado el mes de octubre, pues volvemos a contar con verso adentro. Es una programación literaria que se viene desarrollando ya desde hace unos años, gracias a la inestimable colaboración de Mario Rodríguez, si no, no sería posible. Y arrancamos este próximo lunes, día 20, con una semana en torno a la cultura literaria. Tendremos este año un poquito más de variedad. Contaremos lunes, martes y miércoles, a partir de las ocho, con presentaciones de libros en un entorno único, como es la Iglesia de Santo Domingo. Como digo, lunes, martes y miércoles a las ocho. El jueves, como siempre, se traslada a un punto de la comarca de la sierra, en este caso es el Castaño del Robledo. Y a partir del viernes, viernes, sábado y domingo, viernes en sesión de tarde, sábado y domingo, de mañana y tarde, pues nos volvemos a situar en el muelle de carga del Teatro Sierra de Aracena. Un espacio único y yo creo ya que está muy instaurado allí ya el verso adentro y yo creo que ya es difícil buscarle otra ocupación. Ahí tendremos, pues bueno, seguimos con las presentaciones, tanto de novela, poesía, tendremos también una presentación de un libro de fotografía, un espectáculo maravilloso. El sábado también a las nueve de la noche contaremos con un concierto de Fernando Lobo y bueno, una semana fantástica, ¿no? Que yo creo que también se quedó en el tintero el año pasado, lo tuvimos que dejar aparcado, pero yo creo que hemos demostrado que podemos hacer las cosas con cautela, con precaución y podemos, bueno, disfrutar de estas actividades, ¿no?, lúdicas. A partir de octubre, pues como es habitual también, recuperamos el otoño literario con presentaciones de libros desde… van a ser este año todos los viernes, desde octubre hasta diciembre. Las ubicaciones pues ya irán saliendo conforme vayan acercándose las fechas, pues ya iremos diciendo porque, como sabemos, nos gusta movilidad un poco en ese sentido.